A mi me llaman el maestro swinga Por mi manera de bailar Cuando paseo en el cadela Las chamaconas comienzan a cantar Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría, bate que bate Yo me la pasaría, bate que bate Ay, bate que bate De chocolate, ay, bate que bate De chocolate, bate que bate De chocolate, ay, bate que bate De chocolate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!